Samuel Miranda, ese es mi nombre. Soy un obrero, trabajando como muchos más, esperando que la apruebo, cambie todo, que hay mucha delincuencia, tanto política, cuello corbata, esperando que se establezca un poco más la situación aquí en el país, tanto gente que viene del extranjero buscando posibilidades nuevas para tratar de surgir acá en Chile, y a uno también le gustaría que en ese país lo recibieran de la misma manera, de super buena onda. Y eso, esperando a que se apruebe y analicen todo nuevamente, y salgamos a flote de toda esta situación que estamos gobernando hace mucho tiempo lo mismo. Eso.